Buenos días, compartimos el reporte semanal del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días es de 7.378. 1.985.501 casos es el total acumulado en el transcurso de la pandemia en la República Argentina, 17 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El porcentaje de aumento de casos en relación a los últimos 7 días es del 2,7%. La tasa de incidencia cada 100.000 habitantes acumulada es de 4.355 casos. Y si hacemos un análisis en los últimos 14 días, la tasa de incidencia es de 171 casos cada 100.000 habitantes. En relación a la mortalidad son 49.398 las personas fallecidas por COVID en la República Argentina, con una tasa de letalidad del 2,5% y un porcentaje de aumento de fallecidos en relación a los últimos 7 días del 2,4%. La tasa de mortalidad específica por COVID-19 acumulada en la Argentina es de 1.083 personas por cada millón de habitantes. Y la tasa de mortalidad en los últimos 14 días es de 43 personas por millón de habitantes. En relación al porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva, 54,5% es la ocupación a nivel nacional, 60,2% en el área metropolitana de Buenos Aires, 90% de ocupación de camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID en Neuquén, 83% en Río Negro y el 76% de las camas de terapia en Santiago del Estero. Los recuperados, como buen dato, ascienden a 1.786.178. La cantidad de casos activos actuales es de 149.925 y han sido descartados 3.598.067 casos. La evaluación a través del laboratorio, lo que nos permite es haber alcanzado la cifra de 6.538.865 testeos, con una cantidad de test por millón de habitantes de 144.101 y un porcentaje promedio de positividad del 35,6%. A nivel global, como contexto, la cantidad de casos confirmados asciende a 105.805.951 y en la región de las Américas observamos una cantidad de casos acumulados de 47.122.757. En relación a lo que es el análisis por sexo y edad, como podemos observar inicialmente en la línea verde observamos el porcentaje de masculinos afectados por COVID, tuvimos una predominancia respecto al sexo femenino, que posteriormente a lo largo de la pandemia, con el paso de las diversas semanas epidemiológicas en lo que va del 2020 y lo que es el 2021, se acomodan alrededor del 50%. Si observamos la próxima evaluación, lo que podemos ver es que la distribución etaria en el tiempo, una serie de curvas que nos permiten ver la predominancia con una disposición y distribución en el tiempo similar para los distintos grupos de edad, pero vemos una predominancia del grupo entre 20 y 40 años, con un trazo en color naranja. Posteriormente tenemos la línea de color gris, la cual representa el grupo de 40 a 60 años. Tenemos un menor impacto cuantitativo en lo que es el grupo mayores de 60 en color amarillo. Y en el color azul observamos el grupo que menor impacto cuantitativo ha tenido a lo largo de la pandemia, que es entre 0 y 20 años. En relación a lo que es la distribución por sexo y grupos de edad, lo que observamos es esta simetría entre ambos sexos, como veíamos a lo largo del tiempo, esto como situación actual, y también la predominancia de los grupos de edad entre los 20 y 60 años cuantitativamente. Y si hacemos un análisis de este tema, el tema de la edad, lo que observamos es claramente la predominancia dentro del grupo etario entre los 20 y los 60 años, con tasas de incidencia a cada 100.000 habitantes que predominan en estos grupos, y la menor tasa de incidencia en los grupos poblacionales que se observa entre 0 y 20 años actualmente. Muchas gracias. Analizando también en forma periódica la situación sobre la incidencia, la mortalidad y la internación, podemos ver también desagregado por regiones los casos confirmados por Semana Epidemiológica, según la fecha de inicio de síntomas, también desagregados por región del país. Fíjense, vemos siempre ese aumento a partir de mediados de diciembre, ese aumento que ha sido predominantemente en la región del AMBA, en el centro sin AMBA y en el sur. Vemos cómo Cuyo en naranja y el NOA en verde no han aumentado proporcionalmente y cómo en las últimas semanas se ha visto esa desaceleración y ya estamos viendo un descenso en el número de casos por Semana Epidemiológica por fecha de inicio de síntomas. Cuando vemos la curva con las mismas características por semana de fallecimiento y también desagregada por región de nuestro país, fíjense como siempre con semanas de retraso, semanas luego del aumento del número de casos, empezamos a ver una tendencia en el aumento del reporte de las personas fallecidas sin obviamente una pendiente de ascenso tan elevada como el número de casos y ya en las últimas semanas también desacelerando ese aumento, también a expensas de la región del AMBA y de la región sur y de la región centro sin AMBA, vemos esa tendencia en aumento del número de notificaciones de personas fallecidas por región del país y por primera vez vemos cuando analizamos el número de personas internadas en unidad de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 por Semana Epidemiológica, siempre diferenciando el dato que da Alejandro en relación al porcentaje de ocupación de las terapias intensivas que se refiere a todos los diagnósticos, diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 en estudio o cualquier otra patología, este monitoreo de este indicador nos muestra las personas con SARS-CoV-2 confirmado, es la primera semana desde el aumento del número de casos que tenemos un informe de menos personas internadas en unidades de terapia intensiva, obviamente no es mucho el descenso pero es la primera semana que tenemos un número menor que la semana anterior en esta última etapa de aumento del número de casos. Compartimos también el indicador de riesgo epidemiológico, ese indicador que está en el DNU, ese monitoreo que estamos trabajando con las jurisdicciones y con cada uno de los departamentos para analizar el riesgo y que mide la razón que son los casos en los últimos 15 días sobre los casos en los 15 días anteriores, si está en aumento, estable o en descenso y la incidencia acumulada de los últimos 15 días también que muestra la velocidad de ascenso de los casos en casos que esto suceda y fíjense como en el país este análisis del riesgo epidemiológico por departamento también muestra y se reproduce ese descenso ya que la mayoría de los departamentos están en verde o en amarillo o sea que tienen menos casos que las semanas anteriores con una incidencia que no supera los 250 nuevos casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y en verde o en amarillo, son pocos los departamentos que están en rojo y en esos departamentos son donde se recomienda generar acciones en relación a la disminución de la circulación de personas para minimizar la transmisión viral. Analizamos semanalmente también el avance de la campaña de vacunación, esta es la sexta semana de implementación de la campaña de vacunación contra el nuevo coronavirus, se han distribuido del primer componente de la vacuna Sputnik V, 403.320 dosis y se han reportado como aplicadas en las jurisdicciones 337.533 dosis aplicadas, mientras que del componente 2 se han distribuido 291.960 dosis y se han notificado como aplicadas 196.543, estamos empezando a trabajar con las jurisdicciones para la distribución de el segundo componente, las 110.000 dosis del segundo componente que se han recibido las semanas anteriores y trabajando también para continuar la recepción de nuevas dosis que informaremos en cuanto esté confirmado el número y la fecha de ingreso al país. El otro eje fundamental es la vigilancia de la seguridad de las vacunas que se aplican en la República Argentina. Como hacemos siempre, los cortes son al viernes anterior a las 6 de la tarde, la notificación de los eventos relacionados temporalmente a la vacunación y son analizados también por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas cuyo informe compartimos en este reporte. Son 16.455 los eventos relacionados temporalmente con una tasa de SAVI de 3.7% y con todas las jurisdicciones que han notificado eventos. De todos los eventos notificados, 99.5 son no graves, se llaman no graves en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, son leves o moderados, y de este total de reportes notificados, 97% son relacionados a la vacunación, 1% relacionados por ansiedad por la vacunación, 1% error programático, 1% es coincidente, 0.24% está en análisis, 0.2% es indeterminado y 0.01% es no concluyente. Así que una fortaleza grande del país es esta vigilancia pasiva y se está trabajando también para implementar unidades de vigilancia activa de los eventos de especial interés, se llaman. Hablando de un tema que ha tenido mucha repercusión en relación a las variantes que están circulando en el mundo y que han sido detectadas en Argentina, diferenciar dos grandes cosas. En Argentina, gracias a la vigilancia genómica que se está realizando fundamentalmente en el Laboratorio Nacional de Referencia, en Liz Malbran, se han identificado la cepa del Reino Unido, la cepa de Manaos y la cepa de Brasil, del Río de Janeiro, estas últimas dos en esta última semana de viajeros provenientes de esos lugares. Eso no significa que sean cepas que estén circulando, variantes, perdón, que estén circulando predominantemente, sino que en viajeros provenientes de esos lugares que han dado positivo, se han genotipificado y se han aislado estas variantes de coronavirus. Bien importante es la vigilancia genómica para poder definir cuáles son las variantes que circulan en Argentina y si eso podría tener un potencial impacto en la vacunación, cosa que hasta ahora no sucede debido a que son hallazgos de variantes que no predominan en la circulación del país y seguimos vigilando en forma epidemiológica para compartir datos y tomar decisiones y las variantes genómicas y por laboratorio para poder seguir tomando decisiones basadas en evidencias locales. Muchas gracias. 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 Gracias.